Que no temas ni desmayes Mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Mira que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Mira que te mando que seas valiente Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Donde quiera que tu vayas Ya que te mando que seas valiente Que no temas ni desmayes Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Porque yo va tu vayas Donde quiera que tu vayas Mira que te mando que seas valiente Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Porque yo va tu Dios, estará contigo Porque yo va tu Dios, estará contigo Donde quiera que tu vayas Gloria a Dios, aleluya Hay que ser valientes para caminar este caminar, aleluya Bendito Dios Dios llamó a valientes, no a cobardes Bendito Dios Así que hay que seguir peleando la buena batalla de la fe, aleluya Cada día No solamente un día, sino cada día Bendito Dios Porque el Señor va delante de nosotros Así que Dios lo bendiga en esta noche Y nuestro hermano Olívar, bendito Dios Y algo que alaba es Gloria a Dios, aleluya